En las calles, al lado de las vías del tren o en cualquier plaza pública de la fronteriza Ciudad Juárez, decenas de venezolanos pasan la noche y los días esperando un milagro. Muchos han sido deportados de Estados Unidos por las nuevas políticas migratorias impuestas desde Washington. Si te das cuenta, hay niños que están pasando frío, no han comido bien, no recibimos ningún tipo de ayuda, pero tampoco queremos ningún tipo de ayuda, simplemente lo que queremos es que nos dejen ingresar. Ciudad Juárez recibe a diario 200 migrantes venezolanos deportados. Muchos son familias completas quienes se encuentran en situación de calle, en una ciudad que en estos días se torna fría. La cosa es que no tenemos dinero, no tenemos donde está, de paso hay frío, ni sabíamos que esta temporada es frío ni nada. Se espera que con el paso de los días México reciba 24 mil venezolanos deportados, pero la crisis migratoria se extiende hasta el sur, hasta Chiapas. En balsas, decenas de migrantes siguen cruzando el río Suchiate para llegar a territorio mexicano. A pesar de que el gobierno norteamericano pidió a los venezolanos ya no salir de su país para poder obtener una visa temporal para Estados Unidos, muchos hacen caso omiso y siguen llegando de forma ilegal. Es muy difícil, sobre todo pasar Guatemala hacia México, es muy difícil pasarlo ahorita porque todo se trata de plata, de plata, de dinero. Así, de frontera a frontera, miles de venezolanos se hunden en la incertidumbre, tras la decisión de Estados Unidos de expulsarlos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.